Un albanil paraguayo fue apuñalado y murió tras una discusión. Un episodio sangriento dejó como resultado la muerte de un hombre de 23 años de nacionalidad paraguaya. El hecho ocurrió en la mañana de este sábado en una vivienda de Olavarría 50, en la que habitaban un grupo de personas que se desempeñaban como albaniles para una firma constructora local. Según datos que fueron conociéndose con el correr de las horas, el llamado alertando sobre la situación fue hecha por Carlos Chivelo, empleador de la víctima, y al llegar al lugar se constató que Sergio Matías Franco Santa Cruz se hallaba muerto en el patio de la vivienda con una herida de arma blanca en la parte del tórax. Además, el cuerpo presentaba signos de violencia. También se supo que allí habitaba junto a otros tres masculinos, Rubén Ariel Villalba León, de 29 años, Ricardo Bogado y Rodrigo Da Silva, estos dos últimos de nacionalidad paraguaya también. Inmediatamente se convocó a Policía Científica de Bragado, Sub de Dey Bragado, y se puso en conocimiento a la ayudantía fiscal de Bragado, en lo que primero se caratuló como averiguación de causales de muerte. Horas más tarde, y tras recabar más información sobre lo sucedido, fue aprendido el ciudadano paraguayo Edgar Ramón Alarcón, de 31 años y domiciliado en Prancing 550, indicado como el autor del crimen. De acuerdo a la información que trascendió, la agresión se habría producido en medio de una discusión entre ambos sujetos. Incluso el arma homicida no fue hallada en primera instancia en el lugar, y la policía comenzó a hacer rastrillajes en inmediaciones al domicilio, y por la tarde del mismo sábado, finalmente se encontró el cuchillo utilizado en un terreno ubicado en frente de la vivienda. Alarcón se encuentra detenido y alojado en la comisaría de Edudignac.